Maldita Brickson... ¡Maldita sea Sonic! ¡Te has cargado el scroll! Pero... Robotnik, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Tú qué crees? ¿Que se movía la pantalla sola por arte de magia? ¡Es un invento mío! Me has golpeado con la dichosa pesa. Vaya, lo que aprende uno. ¡Qué situación más embarazosa! Esto... ¿Y qué tan estás? Pues no sé qué decirte, se supone que esta animación trata sobre uno de mis primeros juegos. En realidad casi ni te conozco. Cierto, nuestra enemistad aún no está muy forjada que digamos, supongo. Venga, vámonos, te invito a unas tapas. ¡Vamos a ver listillo! ¿No ves que nos hemos quedado así? ¡No podemos salir de esta pantalla! Madre mía... ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita de madera! ¡Por cuadragésima vez, el puente! ¡Ah, tío! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Amo Robotnik! ¡Le he encontrado! ¡Oh! ¡Oye tú! ¡¿Cómo has entrado?! ¡Ya nos estás diciendo cómo has entrado! ¡Ya nos estás diciendo cómo has entrado! ¡Y cómo salir! ¡Estamos hartos! ¡Ehm, no tengo ni idea de cómo he entrado aquí! ¿Qué pasa? ¡No se puede salir! ¡No se puede salir! ¡No se puede salir! ¡No se puede salir! ¡No se puede salir!